Bueno, esto yo creo que fue el primer acto mágico que sucedió con esta historia porque yo ya tenía otra novela preparada en ciernes y estaba a punto de empezar a escribirla y me fui a Cartagena de Indias y a las dos y media de la mañana que no me podía dormir puse la televisión y aparece el rostro de esta niña tan bello. Que esta había sido la primera mujer que había liderado una huelga femenina en Latinoamérica y que había quedado sepultada en el olvido. Fue una conexión muy especial la que tuve yo con ese rostro y pensé yo te voy a devolver a la vida. Era la primera vez que yo me iba a meter en un hecho histórico que me iba a ir a otra época y que además desconocía prácticamente todo de ella. empiezo a investigar, me encuentro con su fecha de nacimiento, con que había sido hija natural de una campesina muy pobre y después desaparición total del personaje hasta el momento en que se hace visible con la huelga. Eso que podría ser un problema realmente para mí fue un regalo porque me iba a permitir crear, ficcionar toda su historia. La magia está al servicio de la emoción del personaje ¿Para qué? Para darle brillo, para crearle una pátina que haga que vibre el sentimiento de ese personaje. Hay un momento en que Capitolina se queda inconsciente. Todos creen que ella está inconsciente. Y el padre empieza a recriminarla, creyendo que ella está dormida, le empieza a decir ¿Y por qué viniste a salir mujer cuando yo estaba esperando un hombre? ¿Y por qué te saliste con este problema físico o lo que sea? Y ella está llorando por dentro pero no le salen las lágrimas. Pero sobre la cabeza del padre hay una lámpara de cristal de bohemia llena de lágrimas y las lágrimas empiezan a caer sobre el padre. Ese tipo de cosas son las que aparecen dentro de la novela. El momento en que los hombres no quieren participar en la huelga. Empieza un terremoto impresionante y se abre la calle y se tragan los hombres. La magia la tenemos, si queremos la cogemos y si no, vivimos en lo plano. Decidimos nosotros cómo vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!